Hay un caso que nos va a meter en problemas y oigan por dónde van los tiros. En Puerto Plata hay una localidad de nombre Puerto Rusia que ha sido manzana de discordia durante ya muchos años. Resulta que hay un diputado del PRM que tuvo una disputa con un norteamericano de nombre Dennis Sterns Lee. Y este hombre el 6 de junio junto a su esposa en medio de un proceso que se estaba conociendo precisamente por la bendita disputa recibió una amenaza por un grupo de personas en representación de ese diputado. Pero aún más nos comunican uno de los abogados que conoce el tema que para hacer el asunto más lapidario le habrían dicho a este señor en vida la próxima vez no te me vas a escapar. Lamentablemente, y digo lamentablemente, se le adjudica de manera directa la amenaza a un diputado del PRM. Este señor, como ya muchos de ustedes sabrán, amaneció sin vida. La esposa habla de que no fue un asunto de deceso natural y está solicitando al Ministerio Público y a la Procuraduría una autopsia del cuerpo del fenecido. Ella, a raíz del video que está circulando y que fue colocado inicialmente después de circular en las redes sociales en programas como El Sol de la Mañana, se puede apreciar que la señora como que es dominicana, ya junto a este hombre que habla o describe ser asediado por una especie de magia. Es que vienen y los investigadores y aquí, si usted puede ver, le voy a dar vuelta a la cámara. Ay, Dios mío, no se puede. De todas maneras, Domínguez abrió la puerta de mi carro y otro hombre me puso una escopeta en la cara queriéndome robar los celulares. Y le dieron duro al auto arriba, está todo apoyado, le quebraron la manecilla al auto. Aquí nos tienen bloqueados, bloqueados. Y estamos aquí porque hay un mandato para nosotros estar aquí, pero no hay policía para ayudar. Es un mandato que tenemos, de estar aquí, porque era un asimucidatorio. La mafia está adueñándose aquí de todo. Se llama crimen organizado porque están muy bien organizados. Y es peligroso. Es peligroso. Es decir, damos ayuda. Es ayuda, por favor. Son 11 hombres armados los que hay. Señores, el caso de que este señor apareció muerto en su apartamento. Él vino aquí una vez. Es el caso de Punta Rusia. Punta Rusia. Ellos estuvieron aquí, estuvo el señor, el estadounidense. Sí. Estuvo ella, ella. El abogado. El abogado escribió ya y dijo que el señor, que no es cierto, y que me mandaron ahora mismo, que no es cierto que participara en el asesinato del norteamericano y que fue, porque ellos dicen en la nota que había sido envenenado, dicen que no, que él murió de causas naturales y que le quieren endilgar el caso a su defendido, que es el diputado. Ok. Es interesante señalar que también este mismo diputado del PRM está en una disputa por esos terrenos con dominicanos. Él es supuestamente el principal sospechoso. Y es ahí donde el asunto se hace complicado. Es ahí donde el asunto extiende sus tentáculos más allá de nuestras fronteras. Porque no solo se trata de un ciudadano norteamericano que cae en circunstancias oscuras, sino que de este lado hay un representante del gobierno involucrado. Esto hace que no solo sea ya un asunto estrictamente jurídico, sino que lo convierte en un tema geopolítico. ¿Y por qué? Señores, tenemos una minicrisis diplomática con el vecino de Estados Unidos, que es Canadá. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Canadá dijo que iba a operar, que iba a gerenciar, que iba a ayudar a la policía de Haití desde nuestro territorio. No iban a entrar en la vecina nación, sino que iban a operarlo todo desde aquí. El gobierno públicamente reacciona y dice que en ningún momento le ha autorizado eso a Canadá. Pero el sentido común nos dice a nosotros que es cuestionable que Canadá haya tenido el atrevimiento de decir eso en público a través de su ministra de Relaciones Exteriores, Melanie Jolie, a no ser que previamente se hubiese conversado con República Dominicana. Lo que yo puedo leer, aunque no está comprobado, y tengo que ser respetuoso con ustedes, a mí ese hecho lo que me da es que en efecto Canadá habló con República Dominicana. Las autoridades locales desabrosas le dijeron que sí, nunca imaginando el rechazo que esto iba a ocasionar, que fue en efecto lo que ocurrió. Y a raíz de esta manifestación pública de desaprobación, no le queda más remedio al gobierno para quedar bien con la opinión pública local que decir que en ningún momento Canadá planteó eso a las autoridades de Cancillería. Pero quedar bien con la opinión pública local en ese contexto significa al vuelo quedar mal con Canadá. Hay quien ya República Dominicana le habría dado su palabra. Y es por eso entonces que tenemos a Cancillería reuniéndose con las autoridades canadienses para buscarle un bajadero a este tema. El pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y aquí vienen estos señores. Esto viene a que intermitentemente Estados Unidos está hablando de que República Dominicana es un país inseguro. Constantemente Estados Unidos está hablando de que República Dominicana es una nación en donde se discrimina. Constantemente se habla de que aquí se ultrajan los derechos humanos de los vecinos. Y usted me va a decir a mí que Estados Unidos de Norteamérica va a dejar pasar con ficha esta oportunidad en un hecho en donde se está vinculando de manera directa a un diputado del PRM, el cual tendrá que salir ahora a dejar claro que eso no fue él. Aunque si usted me pregunta a mí, debido a todo lo que se ha dicho, yo diría, bueno, esto está feo. Porque lamentablemente con quien ese señor tenía una disputa era con él. Lamentablemente había un terreno de por medio. Lamentablemente, y este dato es revelador, señores. Que usted agarre, oiga, para que decodifiquen, para que decodifiquen. Todo es psicológico. Todo tiene un componente semiótico. Que usted agarre en medio de un juicio, de un proceso, a la salida, a la entrada, o incluso en la sala donde se está llevando ese juicio, y se dé el lujo de amenazar a esa persona. Eso es un reflejo irrefutable de que ese elemento está actuando con un código mental que le hace sentirse por encima de las leyes. Eso es revelador. Cuando a mí me dijeron eso, que fueron capaces de amenazarle de vida, ¿eh? En la bendita sala, la salida, la entrada, no sé. Pero ahí, en medio del proceso, me dije, no. No, este elemento está actuando con una psicología que lo sitúa por encima del bien y del mal. Es un asunto grave. Revela muchísimo, señores. Pero repito, y esto es lo que tiene que quedarnos. Si hubiese sido un ciudadano común y corriente en disputa con el señor Dennis Sturms-Lee, el asunto no pasa de un hecho enmarcado en el ámbito de lo estrictamente jurídico. Las leyes que se encarguen. Pero como está la imputación y sospecha de cara a un diputado del PRM, ya esto se convierte en un asunto de poder. Abinader tiene que estar muy preocupado a este segundo. Porque no es verdad que Estados Unidos de Norteamérica, de cara a los temas que tiene pendiente con República Dominicana y su agenda, va a dejar de aprovechar esto. Ahora mismo, quienes están manejando en el Departamento de Estado el desacuerdo con República Dominicana, tienen que estar frotándose las manos. Tienen que estar diciendo, bingo, lo tenemos aquí. Oye, o aquí es. Este caso, señores, va a crecer, pero va a crecer rápido. Y si en verdad, si en verdad, ese diputado del PRM tiene vinculación a esto, no hay forma de que se salve. ¿Y por qué no la hay? Bueno, pues porque el presidente va a tratar por todos los medios de hacer que esa cabeza caiga para que el tiro no se le pegue a él. Ahora usted dirá, guau, pero ¿y cómo es que este elemento va a atentar contra la existencia de un ciudadano norteamericano? Bueno, habrá apostado a la famosa inmunidad parlamentaria, inmunidad del Congreso, etcétera. También habrá apostado a que está en su gobierno, ¿no? Pero el lío está armado. La esposa está pidiendo una autopsia. Y la pregunta del millón es, ¿en qué va a parar esto? Este caso en particular, si hay manos criminales detrás, este caso no se va a quedar impune. No se puede quedar impune. Pero usted y yo sabemos perfectamente, ¿por qué no?